Para acceder a las vacantes publicadas en la Agencia Pública de Empleo del SENA, debes estar atento a las publicaciones realizadas en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Para postularte, debes seguir las siguientes recomendaciones. Lo primero es contar con un dispositivo electrónico con conexión a Internet. Ingresa desde tu navegador agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Si lo haces desde tu sable o tu celular, no se te olvide activar el modo escritorio para que navegues sin inconvenientes. Elige la opción Regístese. Selecciona la casilla Personas. Lee términos y condiciones. Y si estás de acuerdo, selecciona tu tipo de identificación. Digita el número y tu correo electrónico. Luego da clic en Crear usuario ahora para recibir la contraseña. Una vez hayas recibido el correo electrónico, ingresa nuevamente con tu usuario, que es tu número de identificación y la contraseña asignada, la cual debes cambiar antes de 48 horas por una de fácil recordación. Si ya estás inscrito, solo debes ingresar con tu usuario y contraseña. Ahora, registra tus datos básicos en la hoja de vida. Recuerda que todos los campos en Asterisco son obligatorios. Una vez lo realices, debes darle guardar para que la información sea cargada en el sistema. El siguiente paso es subir en PDF los documentos como estudios, cursos y experiencias laborales. Una vez cargado en el sistema y darle guardar, debes contactar a un orientador para que estos sean validados de manera virtual. El sistema te permitirá postularte a todas aquellas vacantes en las que cumplas con los requisitos solicitados por la empresa. Mantén todos tus datos actualizados, especialmente los de contacto. Es la forma que tiene la empresa de comunicarse contigo en caso de ser seleccionado. Para cualquier otra solicitud, postulación a vacantes, actualización de contraseña, soporte de información, escríbenos al correo institucional apbolívar.cena.edu.co, indicándonos tus datos personales. En el SENA, contamos con personal idóneo y capacitado para atender todas tus solicitudes, con el apoyo de herramientas tecnológicas, porque SENA es empleo.